Las FARC anunciaron el viernes que aspiran a que un millar de exguerrilleros participen en labores de desminado en Colombia, el segundo país afectado por este flagelo después de Afganistán. El 90% tienen conocimiento de las áreas contaminadas. De eso nos ocupamos precisamente en esta primera etapa para poder precisar y ayudar a la instancia a corroborar información que posiblemente podía estar no muy precisa. Las FARC, que firmó la paz después de medio siglo de fallida lucha por el poder en Colombia, está en camino de convertirse en partido político y prevé desarrollar varios proyectos productivos para emplear a sus integrantes, incluido el desminado. Ellos inician un proceso de capacitación del personal que va a ser parte de esta organización en todas las actividades del desminado, desde la realización de estudios no técnicos, desde las actividades de despeje, en lo que es despeje manual, en lo que es despeje mecánico, en lo que es despeje con caninos. Los exguerrilleros podrán tener salarios por estas tareas, que van de los 400 a los mil dólares. En al menos 10 de los 32 departamentos de Colombia hay minas sembradas, según estimaciones de las FARC. Desde 1990 se han registrado más de 11.000 víctimas de minas antipersona en Colombia, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.